Auspicia esta información El Potrero, cancha de fútbol de 12 jugadores. Además, comidas para llevar. Hace tu pedido al 2227 410603. El Potrero, pasión por el fútbol. Nos vamos hasta el estadio de la calle 9 de Julio, al estadio del Club Las Heras, donde el Albi recibía a Madre Selva y Nazareno Dos Santos hacía esa presentación. El arquero, que era refuerzo del Albi, tapaba en esa doble jugada. Sin embargo, iba a ser el equipo lovense el que iba a abrir la cuenta. El centro que llegaba desde la izquierda. El delantero visitante que anticipaba y se ponía 1 a 0 arriba. Madre Selva, que no iba a ser mucho más que ese gol en el partido. Es cierto que iba a sufrir una expulsión en el segundo tiempo. Mientras vemos lo que era el segundo gol, pero anulado por posición adelantada. Decíamos que iba a sufrir una roja en el segundo tiempo. Se iba a dedicar un poquito más a esperar. Le iba a salir bien y se iba a terminar llevando 3 puntos. Después de una cancha siempre difícil, como lo es la del Club Las Heras, que presentó algunas caras nuevas, como les contábamos, la de Nazareno Dos Santos en el arco. Jonathan Álvarez, por ejemplo, lateral derecho proveniente de Dorrego. Además, la defensa se completó con Salomón, Manselli y Tomás Pájaro en la última línea. Maximiliano Duperré, Cristian Sermatén, Tomás Gali y Marcelo Gómez en el medio campo. Facundo Heredia y Ricardo Rubio en la delantera, en un encuentro donde en la primera parte iba a pasar lo más interesante. Como decíamos, el gol de Madreselva, un gol anulado, la expulsión de un jugador. En el segundo Las Heras iba a buscar, pero no iba a poder ir. Y Madreselva terminó haciendo su negocio más tarde. Ingresaron Emiliano Girola por Jonathan Álvarez, Isaias Mujica por Tomás Gali y Elías Martínez por Tomás Pájaro. La reserva del Albi cayó 3 a 0 y en el inicio de la jornada la segunda división también perdió en un partidazo de repleto de goles. Fue 5 a 3 la victoria finalmente para el equipo de Lobos. Completando esta jornada, San Miguel, en lo que fue la fecha número 2 de la zona 1, fue visitante en Roque Pérez ante Sarmiento y perdió 1 a 0 en primera. Empató 0 a 0 en reserva y también igualó 1 a 1 en segunda. Por su parte, Unión Ferroviaria también fue local. Estuvimos en el partido de la primera división femenina, donde Unión goleó 5 a 0 a defensores de Salvador María, ganó 3 a 2 en reserva y ganó sobre el final 1 a 0 en primera con gol de Agustín Aguilar.